Música Con el propósito de promover el consumo interno en el municipio y así reactivar la economía, además de fomentar la convivencia entre los habitantes, el alcalde Wilfrido Lázaro encabezó en la cerrada de San Agustín el lanzamiento de la campaña de concientización Haz Barrio Compra Local, que impulsa el Ayuntamiento de Morelia. Por eso el programa Haz Barrio pretende que nos volvamos a ver entre nosotros, comunicar entre nosotros, comprar entre nosotros, ser solidarios unos con otros y en esa medida fortalecer el mercado interno. Lo que vamos a conseguir, estoy convencido de eso, es fortalecer el mercado interno de Morelia, comprando entre nosotros, consumiendo lo local y buscando además de eso ser solidarios entre nosotros mismos. El fondo para este programa estatal será de 30 millones y para el municipio de Morelia será de 3 millones de pesos, los cuales se gastarán en promoción y difusión dentro de las tiendas. Más que para las empresas es para hacer una gran difusión, una gran promoción, que cada una de las tiendas tenga una calcomanía, tenga propaganda, genere difusión, se incorpore a nuestra página, demos consultoría. Es para darle soporte logístico a toda esta campaña que va a durar seis meses la campaña. Esta campaña beneficiará a 27 mil comercios de Morelia y buscará que cada jueves de las semanas las tiendas ofrezcan algún descuento a los consumidores para así beneficiarlos también. Nosotros tenemos en Morelia 27 mil registros y esos 27 mil registros a todos los vamos a invitar para que estemos dentro, para que los jueves los 27 mil bajemos nuestro precio. Mira, 50 centavitos en la tienda de la esquina o un regalo como antes era el pilón. Buscar que todos el jueves de cada semana busquemos cómo dar una oferta desde la tienda más chiquita hasta la tienda más grande. Se espera que esta campaña se divulgue a nivel nacional y así el Estado pueda recibir fondos por parte de la Federación para seguir con más empeño esta campaña, comentó Lázaro Medina. Para Cuasar TV, Andra Fernández.